Música Sabe mi pueblo a barme y a romería Sabe en sus calles carretas de flores Corazones que van llenos de alegría Mientras espera el alba entre fervores La torre de la iglesia vista de gala Y entona el campanario su mejor letra Y las estrellas celestes por sevillanas Anhelan ver el paso de las carretas Noche de verme, noche de ilusión Junto a tu carreta duerme mi corazón Arrullado por tus nardos que mañana serán todos Noche de verme, noche de fervor Y noche soñada por el que en tu tierra barme Por el que en tu tierra barme nació Música Aromas de barme se te alborotan Con recuerdos lejanos de otro octubre Y los jardines esperan ya la hora En que a la carreta la vire sube Se va llenando el alma de ilusiones Viviéndose la víspera romera Mañana estará ella entre tantas flores Y nardos por el que en tu tierra barme Y nardos por los que mi pueblo sueña Noche de verme, noche de ilusión Junto a tu carreta duerme mi corazón Arrullado por tus nardos que mañana serán todos Noche de dolor Noche de abajarme, noche de fervor Y noche soñada por el que en tu tierra barme Por el que en tu tierra barme nació Noche de abajarme, noche de ilusión Noche de abajarme, noche de ilusión Junto a tu carreta duerme mi corazón Arrullado por tus nardos que mañana serán todos Noche de abajarme, noche de fervor Y noche soñada por el que en tu tierra barme Por el que en tu tierra barme nació En tu tierra barme, noche de fervor Y noche de abajarme, noche de la tierra barme Por el que en tu tierra barme nació